Hemos planteado una serie de puntos que es la continuidad de muchas de las cosas que estamos haciendo y tal vez establecer otros lazos con actores importantes que a nosotros nos afectan y que tal vez deberíamos tener una mayor interacción, como por ejemplo todas las entidades fiscales. Tratar de integrar, que eso también es parte de una gestión, a los socios de una manera activa tratando de hacer reuniones, además con el directorio, con los socios de la Cámara. Rubén tiene una gran trayectoria, tiene conocimientos y el vicepresidente es bueno que sea alguien que conoce bien la Cámara porque en caso de que yo en alguna oportunidad no pueda estar, tiene que estar alguien que conozca el funcionamiento de la Cámara muy bien. Vamos a establecer reuniones mensuales con los socios y vamos a tratar, eso fue algo que hablamos anoche que surgió de más que nada de los nuevos integrantes de la Comisión, fortalecer los vínculos y tratar de acercar más a los comerciantes. Se habló de 9 años, yo llevo 14 años en la Comisión Directiva como presidente y llevo 50 años en la Cámara de Comercio así que la conozco y conozco un montón de gente que pasó igual que yo, muy agradecido de que me hayan puesto de vicepresidente lo voy a acompañar a todos, espero que la integración, porque no es una renovación sino que es una integración de todos los que se han hecho presentes, me parece muy interesante y ojalá tengamos todos mucha suerte siempre hay cosas pendientes, siempre tener en la cabeza los que somos para hacer cosas creemos que tenemos que hacer más, más y bueno, nunca estás conforme, si no, no hubiera estado acá o no estaría en este momento, sí, tengo cosas pendientes, pero bueno, ya veremos si se las paso a César.